Saludos a todos los fans de Batman, la serie animada, muy especialmente a los fans de la etapa de las nuevas aventuras de Batman. Hoy en este vídeo quiero mostrarles dos tomos recopilatorios de Batman Gotten Adventures. Es el título que corresponde a los cómics basado en la etapa de las nuevas aventuras de Batman, la última temporada de la serie, donde hay un cambio de diseño y que como sabrán, como han visto, como he comentado, es mi etapa favorita. Es decir, el diseño clásico de los episodios antes de las nuevas aventuras de Batman, muy buenos, me gustan, soy fan obviamente desde que los vi por televisión y todo eso, pero hubo un hype con las nuevas aventuras de Batman y de por sí, con las nuevas aventuras de Batman, fue que comencé a comprar los cómics basados en la serie animada. Me trae muchísimos recuerdos este título, cuando compraba los números mensuales, cuando cada mes iba a las tiendas de cómics y los compraba. Y ahí fue cuando me inicié en lo que es la parte de los cómics de la serie animada de Batman. Bueno, hace tiempo, hace ya meses, muchos meses, había visto un tomo recopilatorio alrededor de los, para ver, como 4 dólares americanos, pero lo dejé pasar porque yo ya tenía toda la colección, los 60 números de Batman, Gotten Adventures, los números que salían mensualmente, los single issues, como se llaman, los monthly issues. Y dije, bueno, si tengo los números individuales, los single issues, no me urgía comprar el tomo recopilatorio. Cada vez que iba a ese lugar donde compro figuras y cómics, cosas así, lo veía, lo veía y no me decidía, o sea, no me urgía, pero luego cuando decidí comprarlo, ¿qué creen? Lo vendieron y me dio un poco de remordimiento. Pero, bueno, a la final lo compré, compré dos en Ebay, me salieron más caros, mucho más caros. Y, pues, ya el factor dinero, pues, ya, bueno, X ya se pagó, se pagó, pero tengo este cómics recopilatorio. No me acuerdo cuál fue el primero que llegó, el caso es que me compré un segundo, porque, bueno, sí, lo vi, lo vi inclusive más económico que el otro que había comprado en Ebay. Y, bueno, ¿qué es un tomo recopilatorio? Tomos recopilatorios son volúmenes o tomos que contienen cómics que anteriormente ya fueron impresos, ¿vale? Los tomos recopilatorios van de, recopilan cinco números por cinco números, o seis, siete o diez, ¿vale? Aquí tenemos, pues, sí, los primeros números de Batman Ghosts and Adventures. En el número uno tenemos que, bueno, aquí tenemos la portada súper bellísima, ya como la Batifamilia completa, ya Batifamilia siendo más parte del equipo, Robin convertido en Nightwing y un nuevo Robin. Detrás de ellos algunos villanos y aliados, más que todo villanos. En el número uno tenemos un cómic, generalmente son cómics de veintidós, veintidós hojas, más o menos. Bueno, aquí se extendieron un poquito porque, bueno, fue el número uno. Aquí, pues, toda la multitud de ciudades góticas, inclusive villanos como El Acertijo o Cara de Barro, están detrás de El Guasón, porque ha asesinado al hijo de un millonario, de un gran empresario, y él ha puesto, pues, una recompensa por quien lo aniquile, lo mate. Está bastante bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno, comienza muy bien la historia. Sí, como pueden ver, son cuarenta y un hojas, páginas, perdón, cuarenta y un páginas. Verdad que muy, muy bien, ¿verdad? Muy bien ilustrado por Rick Burchett. Rick Burchett sería como mi... hay un empate entre Burchett y Gene Levins. Otro ilustrador que también trabajó para Batman contra el Aventure, pero ya a partir del número tres o algo así. En el número dos tenemos a Doble Cara como villano. Se ha enterado que su padre está en un concurso de televisivo, un programa de televisión, va a ganarse un dinero y, bueno, doble cara por todos los maltratos que el papá le hizo a él de pequeño y a su mamá, pues, quiere vengarse, una historia bastante psicológica. Va más allá de las aventuras de un... hay muchos aspectos psicológicos o cosas bastante, pues... mentales, o sea, no sé cómo decirlo así, psicológicas mentales sobre estas historias. A veces van más allá de, bueno, ver a Batman luchando contra un villano. Bueno, hay muchas cosas de trasfondo. En el número tres tenemos... bueno, aquí podemos la portada. Es una figura de Batman y la figura de Gregosh. Aquí el villano es el espantapájaro. Aquí se los muestro por acá. No voy a espolear mucho las historias, pero aquí, pues, el espantapájaro utiliza una técnica aquí que... Hace que todo el mundo se asuste de Batman. Inclusive, Batman se asusta de sí mismo. Pero había un niño que tenía el traje del fantasma gris. Y aquí vemos a Batman con el traje del fantasma gris. Se lo pone y así él puede combatir, pues, ese miedo causado por el espantapájaro. Bastante simpática. Muy buena la historia. Aquí tenemos a Gatúbela. Número cuatro. Es un flashback. Por eso vemos que Gatúbela tiene su traje anterior. Aquí podemos ver unos villanos. Aquí unos malhechores. Aquí, que curiosamente, son los personajes de Seinfeld. Algo me llamó la atención. Aquí vemos... Aquí nos damos cuenta que Gatúbela... Se pintaba el cabello. Su cabello natural era negro. Se lo pintaba de amarillo. O era amarillo y luego se lo pintaba de negro. Ah, perdón, 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 perdón. Tengo que volver a leer la historia. Pero bueno, algo así más o menos. Aquí sabemos que se estaba pintando el cabello. Este... Ah, buenísimo. Está con Mr. Freeze, el señor frío. Esta historia sucede después del episodio Cold Comfort. Y es lo que me gusta de los cómics de Batman. Que ahí tiene... Aparte de tener historias tan buenas, la mayoría. Hay historias que luego suceden o transcurren antes o después o durante un episodio como tal. Este sucede después del episodio de Cold Comfort. A la final, el señor frío se ha encontrado. Y resulta que él es secuestrado por Walker. ¿Se acuerdan de Walker? Pues bien, está de regreso, secuestra a Frío. Y... Frío tiene que... Ah... Bueno, Walker secuestra a unos científicos. Y resulta que uno de esos científicos es el esposo de Nora. Y bueno, por el amor a Nora, por ella más que todo, el frío pues... A unas fuerzas con Batichica y Nightwing para rescatar a los científicos. Y así pues Nora tenga a su... A su esposo con ella. Su nuevo esposo. En el número 6 tenemos a Deadman. Muy buena historia, de verdad. Muy buena historia. De verdad que estoy súper contentísimo con estos cómics de Batman vs. Adventures. La mayoría son muy buenos. Están buenos que de verdad que hubieran sido también geniales verlos adaptados a una serie animada. Perdón, a un episodio de la serie animada. Aquí vemos a Deadman ya está muerto. Y si recordarán lo que he comentado en cómics anteriores, en reseñas. Además, Deadman aparece antes de haberse cometido en Deadman. ¿Vale? Pero de verdad que está muy buena la historia. Es interesante cómo vemos a... Boston, Boston Brown, pues en los cómics antes de convertirse en Deadman. Y aquí tenemos a un asesino que... Pues de la liga de los asesinos que están vinculados con Rachel Wool. Generalmente los tomos recopilatorios tienen un poco más de números. Aquí solamente fueron los primeros 6. Pero igual... Este... Genial, genial, genial. A diferencia de otros tomos recopilatorios de... Este Badmogotten Adventures, solamente hay un tomo recopilatorio. Lamentablemente no se publicaron más tomos recopilatorios. Una lástima porque la verdad que están muy buenos. Muy buenos. Ahorita DC está sacando también tomos recopilatorios. Pero más pequeños. De por sí, en semanas voy a mostrar los que me compré. Y son como historias salteadas. Se están dedicados a tomos recopilatorios. A personajes. Es como un tomo recopilatorio temático. De los personajes. Hay uno de Robin, de Batichica, de La Certijo. Y pues así. Y ahí pues estamos... Ahí es una opción para tener unos cómics. Pero de verdad. Tomos recopilatorios así. Originales. Me gusta más porque... Son recopilaciones de títulos. De números. Con un orden, por así decirlo. Pero lo que puedan conseguir. Espero que el inglés no sea barrera. Porque de verdad que está muy bueno estos... Estos... Estos cómics. Esos tomos recopilatorios. Verdad que yo no me he conformado solamente con ver la serie. También me gusta leer los cómics. Así pues sé un poco más. Disfruto más las aventuras de Batman. Y todos estos personajes. De verdad que bastante contento con estas dos sacrificaciones. Con estas dos bad compras. Y pues bueno chicos. De verdad. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero... Que se pase por acá pronto. Porque tenemos más... Más cosas. He estado un poco... Ocupado. Pero sí tengo bastante más compras que mostrarles. Bueno. Algunas más compras que mostrarles. Más que todo cómics. Lo que van ahora... Más que todo lo que verán ahora. Perdón. Serían pues... Comics. Tomos recopilatorios. Estoy pues... Ya teniendo los monthly issues. Los títulos mensuales. Las primeras... Primera impresión. Este... Visión. Pues... Me he estado dedicando a leer... A comprarlos con los tomos recopilatorios. Si pueden por favor adquieran uno que otro. Estamos muy buenos. Este... Y pues... Mil gracias por haber visto este vídeo. Recuerden darle un like. Apoyar al canal. Denos ese empuje para seguir adelante con este canal. Así que denle like. Dejar un comentario. Se lo agradecería mucho. Recuerden nuestra cuenta en Instagram. Arroba Batman la serie animada. Nuestro grupo en Facebook. Batman la serie animada. Y nuestro blog más veterano. Ya creo que cumple 18, 19 años. 17, 18 o algo así. Batman la serie animada. Blog. Spot. Com. Y si no se ha suscrito a este canal. Pues háganlo por favor. De verdad que se lo agradecería muchísimo. Y amigos y amigas. Fan de Batman la serie animada. Y el resto del Teamverse. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima.